Música Lecturas del miércoles 18 de octubre Miércoles de la vigésima octava novena del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes Pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia El único que me acompaña es Lucas Tráeme a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas A Tíquico lo envié a Efeso Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño El Señor le dará su merecido Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó Todos me abandonaron, que no se le tome en cuenta Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos Palabra de Dios, te alabamos Señor Salmo responsorial Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones Señor, que todos tus fieles te bendigan Siempre es justo el Señor en sus designios Y están llenos de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor de quien lo invoca Señor, que todos tus fieles te bendigan Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante De dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Yo los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan Que la paz reina en esta casa Y si allí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y lo reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos que haya y díganles Ya se acerca a ustedes el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión La misión de Cristo es nuestra misión también Él nos ha llamado Él nos ha dado lo necesario Para realizar nuestra tarea de discípulos Y Él nos ha enviado para comunicarlo Y predicar su mensaje Si no estamos unidos a Cristo Del cual emana nuestra misión Todo lo que hagamos será en vano Ya que Él es quien sabe lo que necesita la gente Él conoce los corazones de las personas Y puede llegar a interpelarlos En lo más íntimo Para que así conviertan su vida hacia Él Conociendo cuáles son los intereses de Cristo Podemos servirle como sus enviados Así, todo lo que hagamos, digamos, pensemos Tendrá la huella de Cristo El Maestro y Señor Y también será una forma Por la que nos reconocerán Porque cuando la gente nos vea Podrán decir Es Cristo quien vive en cada uno de nosotros Señor, dame la gracia de escuchar tu voz Y poder seguirla con amor Para que los demás vean en mí Un discípulo tuyo No por mérito personal Sino por don tuyo Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!